¡Suscríbete al canal! El hombre que ha hecho de un estado un emporio, el hombre que ha hecho de esa casa tan humilde que se le ve una verdad fortaleza, es el conde de Morelos. El conde de Morelos que trae una camiseta del arbitraje de 1973, que no se ha quitado el cabrón y que se la regaló R. Márquez. Pero bueno, por favor, Gilberto. Ahora sí le hiciste reír, pocas veces más a reír, pero la verdad que hoy sí, hoy sí te la ganaste. Felicidades por la presentación. Creo que hoy, aparte, es un programa de lujo. Muchas gracias. O sea, todo lo que dijiste no es cierto, porque la gente va a creer que debe ser potentada y todo eso que le pones de tu ronco pecho. Te agradezco esa presentación. Pero creo que hoy es un programa muy especial, muy diferente, muy parte de lo que nosotros queremos. Vemos ustedes dos como periodistas, el señor Carlos Antonio Santos como uno de los mejores futbolistas extranjeros que han venido a este país. Y uno como árbitro. O sea, hoy va a estar la plática, aparte de la receta, va a estar la plática creo que muy sabrosa. No sé qué opinen. Miren, nada más. O sea, no sé ni cómo se llama, porque no se llama Carlos Antonio Santos, se llama Antonio Carlos Santos. O sea, ya has 40 años conociendo el negro. Es que no le quise decir negrito santo, porque era mi negrito, su madre. Mira, yo con el negro, así como con ustedes dos, contigo Gilberto, contigo Gustavo, he trabajado muchos años. Con el negro santo trabajé muchos años también, estuvimos juntos desde Azteca, fuimos a Rusia, tomaba champaña rosa, el cabrón, porque es muy elegante. Comía opciones. No, 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 más de lo que es el negro santo. Oye, ¿cómo está? Buenas noches, saludos a todos. Gerardo, qué gusto saludarte. Gustavo también. Ya Gustavo, luego, luego, ya me estaba reclamando del Twitter. Mi querido chef, ya sabes que tú me puedes decir lo que quieras, cabrón, así que no te preocupes. Y ya sabes que te tengo un aprecio y también lo voy a todavía sostenerle lo que dijo Gerardo. Eres la mera pistola de Morelos, así que lo único feo es esa playera del arbitraje ahí. ¿Cómo lo ves? Gerardo, hasta el 1960, güey. Eso no me llegan de un evento de Chiapas que se llama Casillas, que me la regaló, pero Gustavo, te mando un abrazo. No chingas, se la robaste a Mario Rubio, güey. Oye, un gusto. Oye, ¿cuál haces? ¿Eh? Dale, con el programa y platicando fuera del aire, decíamos que nos encantaría verte en esta nueva liga de leyendas, ¿no? Ojalá, ojalá se nos haga poder ver al negro Santos otra vez en una cancha y que dejes el Twitter, porque te peleas hasta con tu sombra, negro. No, no, como te, como platicaba fuera ya, no. No, el fútbol, lo que tenía que dar, ya pasó, terminé mi época desde 2000, ya no se puede regresar. Todo lo demás es pura fiesta, pura alegría, puro partido de división. Hoy lo que están queriendo hacer, me parece que hasta de buena forma, puede ser interesante, pero si tú ves el reglamento que lo tiene, haz de cuenta que yo creo que hay más de 50 equipos, gente de tercera, gente que nunca vimos que jugar en segunda división. Y el fútbol, por eso se llama leyendas, son para partidos de divisiones, porque la gente quiere realmente ver a una, es como si tú quisieras ver un retro, ¿no? Pues un cantante, oye, sale Luis Miguel, oye, es un retro, ¿no? Pues entonces tú ves al fallecido José José, entonces yo creo que los futbolistas son eso, ¿no? Como viste pelear a Julio César Chávez, eso son leyendas que a lo mejor la gente paga para ir a ver un boleto, pero ya si quieren hacer una liga aprovechando de nombre de leyendas, si están equivocando, mejor búsquenle otro nombre para no quemarlo, esa parte tan interesante, Gustavo. El negro siempre tiene la razón, pero a ver, les voy a dar un secreto del negro, no les voy a decir a nadie, calladitos. El negro, el negro, es mejor golfista y mejor pescador que futbolista. Oye, oye, carajo, mi calle, eso que, mira, eso que hemos cruzado bastones poco, y pescador, te lo juro que me encanta, ¿eh? De veras, yo tuve una faceta de pescador cuando me sonreíó la, así que la vida que dije, ¿sabes qué? Hay que darle una oportunidad de tener un yate, compré uno, ¿no? Compré dos, uno de 50 pies, el otro de 35 pies, porque me gusta la pesca. Iba al mar, me gusta, y aprendí, pues, allá en Veracruz a pescar con mucha gente buena y mis aficionados de la pesca, pero el golf hoy es nuestra pasión, tú sabes, Gerardo. Sí, pero bueno, hoy humildemente Alcalá ha preparado algo muy jodido para tu nivel de pesca, pesca de comer marlis, de comer tiburones, de comer esas cosas exóticas. Vamos a hacer unos pinches molletes. Vamos. Yo, porque estaba el negro, pero no nos daba tiempo para comprar las negras. Carlos Antonio Santos, estamos en pandemia, estamos en... Oye, todo el mundo puede tener, o no todo el mundo, lamentablemente, en esta época, un bolichito, unos frijolitos y eso. Ay, no seas pinche populista. Ahí te va lo político. ¿Quién no va a tener un 80 para comprar un maldito bolillo, cabrón? Si no se lo regalas, güey. No digas la bozada, por favor. No, no voy a votar. No voy a votar. En todos los programas que hemos estado. Tengo, güey. Pichos populistas. Yo sí voy a votar por ti para cuando seas gobernador. Yo sí voy a votar por ti. Y vas a poner un peso nada más. Pero te faltó, Gil, gritarle un no me jodas, por favor, Gil, que la gente... Vaya, Gerardo, que cuente con varios votos, porque nosotros también le vamos a apoyar para que gane la gobernatura de Morelos, chingas. Exacto. ¡Que viva, don Gilberto Alcalá! Bueno, empezamos, empezamos, empezamos. Oye, vamos a darnos los bolletes. Les quiero decir una cosa. Tuve la fortuna... Fíjate lo que les voy a decir, Gerardo y Gustavo. En un partido de leyendas en Chetumal, de tener en la media cancha. Fíjense lo que les voy a decir. A Antonio Carlos Santos, a Eduardo Lalo Vacas y a Fabián Stein. ¿No sabes qué poema de fútbol vivimos? ¿Te acuerdas el grito allá en Chetumal? ¿Cómo no? Fue un poema de fútbol. Yo no vi antes. Y, Gento, nada, es un paréntesis. ¿Me puedes decir que es un Chetumal? Oye, Chetumal, te dije... ¿Pues qué es un Chetumal? O sea, que es ese pinche pueblo. No, 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 no es eso. Oye, no, 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 no. No vamos a hacer la cosa. Oye, la tía. Chetumal está poca madre, está bonito, ¿eh? Qué lugar hermoso. Ahí tenemos... Ah, sí es bonito. Amigos, cuando quiero... Ahí tenemos... Este... Que nos puede dar posada, por lo menos, para conocer, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama el lugar? Bacala. Bacala. Ah, qué cosa, precioso. Bacala, guau. Este es el Chetumal. Este es el Chetumal. Yo soy el representante del Negro Santos, güey. Yo soy el representante del Negro Santos. O sea, al Negro Santos yo le consigo los partidos, los pongo, los llevo en un avión privado. O sea, cabrón, o sea, yo soy el pinche esclavo del Negro Santos, güey. Es el único negro que esclavo blanco, cabrón. Solicito de patrón, por favor, solicito de patrón para... Oye, ya lo estamos embarrándolo en el frijolito. Y el secreto, güey, también. El secreto, el secreto para mí de los molletes es ponerle mantequilla al bolillo. Mantequilla al bolillo. Sí. Para mí. ¿El secreto o el del chef Alcalá? Mira, el secreto del mollete para mí, ¿sabe qué es? Son los frijolitos. Mira, frijolitos. Mira, Negro, frijolitos con chorizo, mira. Con tantito chorizo le pones. No, abuelo, va a ser feliz, va a ser feliz Alcalá con eso. Si de por sí está extasiado porque ve al Negro Santos. Cada vez que ve al Negro Santos, haz de cuenta que... Le tomó un Viagra el cabrón. Oye, oye, es mi amigo, no. Oye, oye, oye. Oye, estoy seguido los molletes. Pues desde que yo llegué, los molletes son una cosa deliciosa. Que incluso mi hijo lo ama cada vez que vamos a un restaurante. Nomás come puros molletes. Pero mi mollete es tradicional y hoy voy a cambiar. Porque lo voy a poner un poquito de choricito. Eso, Negro, eso. Ahí está, mira. Choricito con chorizo. Mira, y en esta. Oye, Negro. Vamos a mandarle al horno. Entonces, ¿y cómo ves este... Lo de la liga de... No la de leyendas, sino la otra. La liga de... ¿La que es esta? ¡La del barrio! ¿Qué es el balompié? ¿Cómo se llama la nueva? La liga de balompié. Esa. ¿Cómo es esa, Negro? Mira, ¿no te gustaría dirigir ahí? No, 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 no. Mira, eso de dirigir a una liga que no tiene ninguna emoción, no vale la pena. Yo me acostumbré a sentir emoción en donde tú vas a un estadio y sabes por lo que estás competiendo y para qué, este... ¿Cuáles son sus objetivos? En la liga esa del balompié, ¿de qué va a servir? ¿A qué? A ver, tú dime. No va a servir para nada. ¿Sí me entiendes? Yo creo que si tuviera legalizada esa liga, si fuera más inteligente, si fuera la FIFA, pedir un apoyo, un apoyo para todos los futbolistas que hay en México, porque somos una población de más de 125 millones de personas, en donde hay más de 50 millones de jóvenes, que todos quieren ser futbolistas, y tenemos una liga de 17 equipos, no le alcanza, y todavía nos traemos a 13 extranjeros, cada equipo, ¿cómo vamos a darle la oportunidad a los futbolistas mexicanos? Entonces, esa liga que se está haciendo es más por negocio que realmente por una circunstancia de apoyarle a un futbolista que está hoy sin trabajo, pero incluso yo discutí con Gerardo en el Twitter porque no estaba de acuerdo, porque Gerardo defiende a lo mejor la postura del ascenso, en donde todo el mundo dice, no, es que el ascenso no va a nadie, porque está mal, está mal este organizado, está mal administrado, pero si la primera división también está mal, ahí estamos viendo el tema de Morelia, estamos viendo el tema de Veracruz, que ni siquiera jugaba con, ¿te acuerdas? Ahorita con la fianza, los futbolistas no pueden cobrar, estamos en primera división, Gerardo. Pero no me entendiste, o sea, yo lo que dije, a ver, cuando tú dirigías a Lagartos, cuando tú estabas en el ascenso, cuando era una liga de ascenso de verdad, ¿no? Sí, claro. No había problemas económicos, no había plazas que se habían prostituido por el gobierno, que le daban 180 millones como Correcaminos, o que le dan 60 millones como la UDG, o sea, ese tipo de cosas les vale más, o sea, a UDG subió a primera división, dieron 14 millones de dólares para los derechos de transmisión y no hicieron nada, se regresaron a la segunda división, o sea, no les importa el fútbol, lo que les importa es el dinero. Entonces yo creo que sí hay una compensación importante y hay un crecimiento sostenido de equipos, me parece que es mucho mejor, a mí me parece eso, pero podemos discutirlo toda la vida. Pero lo mismo pasa en la primera división, negro, lo mismo pasa, ¿eh? Lo que le están haciendo al Morelia, lo que está pagando la gente de Mazatlán, es lo mismo, ¿eh? La porquería es la misma en los directivos. Pero mira, Gustavo, recuerda que desapareció Jaguares por problemas financieros, desapareció Celaya, han desaparecido todos los equipos, el Atlante, Tecos, muchos equipos que tenían estructura en primera división, de cualquier forma, por una mala administración o por una liga sin reglamento adecuado, si la liga pone normas que sean internacionales, las cosas van a cambiar, nuestra liga está manejada por una norma interna que no tiene valor, porque al final de cuentas ellos cambian cuando quieren. Un día, hoy, el monarca Morelia, 20 años, cuando gastó una fortuna, gastó cuántos miles de millones el grupo Azteca y hoy lo vende por 400 millones de pesos, lo que costó Pizarro a la liga de Miami. Pizarro, Pizarro, tú, o sea, estás haciendo un mollete y piensas en Pizarro, vas a jugar Wolf y piensas en Pizarro, estás hablando de la América, pinche Pizarro, o sea, todo es Pizarro, güey, o sea, déjalo, déjalo, déjalo. A ver, hablé, o sea, mira, hablé de algo que no es, ¿cuánto costó Pizarro? No sé, a ver, no es lo que... ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo paga? A ver, quién es, a ver. No, 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 yo te hice una... Un Volkswagen en dos millones de pesos y lo pagas, ¿quién es el güey? A ver, te hice una pregunta, ¿cuánto costó Pizarro? No sé, 18 millones de dólares. ¿De qué vives? Estamos hablando de fútbol. 18 millones de dólares. Bueno, pone que 18, 20, ¿cuánto es eso en peso mexicano? Pues mira, ayer era un chingo, hoy también. ¿Cuánto es? Estamos hablando de 420 millones de pesos, ¿estás de acuerdo? ¿410? Ah, de acuerdo, de acuerdo. A ver, a mí están sobrevalorados. Ok, 410. Y un jugador acaba de defenderle para el Mazatlán, por favor. Estamos dando solamente un ejemplo. No quiere decir que... A ver, lo que yo pienso de ese muchacho es otra cosa, pero estábamos hablando de las malas prácticas que tenemos dentro del fútbol mexicano. Oye, y ustedes, por cierto, qué malos son, eh, Mikai. Mira, qué tardados son, mira. El News of the Boys. Estoy platicando contigo, güey. Voy a empezar a comer yo. Ah, negro, pero también nosotros no tenemos quien nos ayude. Ah, primero, molletes sin queso, porque no le echamos queso. Oye, qué bien prestados ustedes, eh. Oye... Tienes seis personas ayudándote, nosotros no. Mira, negro. Oye, está raro, negro, también. El valor de los futbolistas. Oye, yo que quería, pero no. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando el Pocho Guzmán iba a Chivas? Y que de repente se vendió en 13 millones de dólares, güey. 13 millones de dólares de Pachuca a Chivas y no fue por el doping, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. ¿En enero? Sí. Bueno, el problema no es que valga 13 millones de dólares. Lo importante es quién es el güey que paga 13 millones de dólares. Ahí es otro. Mira, si el Negro Santos tiene dos fijaciones, uno es Pizarro y el otro es Peláez. Peláez iba a pagar 13 millones de dólares por el Pocho Guzmán. No. Y el otro es el Piojo Herrera. ¿Sabes qué hace fricción, negro? Mira, ¿qué pasó, negro? Ah, bueno. Lo que pasa, lo que pasa es que ustedes son sus defensores. Por eso hablo. Ustedes son sus defensores del Piojo. Y también de esos jugadores maleta inflados del fútbol mexicano. Porque al final de cuentas, dice... Guau, es que ganó dos títulos. Puta, qué buena onda, cabrón. Yo gané ocho. Pero jugando... O sea, en la América nunca lo dirigiste. ¿Yo por qué quiero dirigir? Si mi historia está más bien hecha jugando al fútbol, sudando la camiseta. Pero dale valor al Piojo. A mí, Gerardo, a mí me contrataron a pagar una lana para que me fueran a ver a Brasil. Y me contrataron. No necesité de padrino para que me viniera y me dijera. Ay, vienes a dirigir acá porque tú eres mi amigo. No, no, no. A mí me trajeron por calidad. Y por calidad le dejé una historia que hasta hoy, después de 34 años, no puede bater un extranjero siquiera. Eso es verdad, pero... Ah, bueno. ¿De qué estamos hablando? Si el Piojo ha ganado campeonato, ¿qué tiene de malo? Nadie está diciendo que es malo, pero ganó de lagrimitas. Y nosotros estamos acostumbrados a ganar campeonato de adeveras. A ver. Pero eres americanista, güey. Eres americanista. Debe dar gusto cuando la América gana. A ver, pero yo no estoy diciendo que no me da gusto. Tú me dijiste cuáles son las... ¿Tú sabes cuáles son las formas que se deben de ganar a la América? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces ya con eso ya me respondiste. A ver. ¿Hay alguien más americanista que a mí las carga y somos tú y yo? No, 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 no. No, Alcalá. Gilberto Alcalá. No, 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 no. Mira, eso de que sea más americanista. ¿Sabes cuántos años pasaron? Hay que demostrarlo. No hay que llegar y decir de la boca para afuera. Negro, ¿sabes cuántos años pasaron para que la América fuera campeón desde que se retiró Gilberto Alcalá? Hasta que llegó el Piojo. Mira, está diciendo que nosotros robamos qué cosa. No, el Piojo Gilberto, en el último campeonato... Oye, ¿ya te pareces el tarado que trabaja contigo y con Carlos Albert? ¿Cómo se llama ese güey? Que el otro día dijo que la América ganaba, pues, que todos los campeonatos fueron robados. Enrique B, así, no, no. ¡Ese pendejo! Espérate, negro, estamos chupados, tranquilos. Tienes razón. Esa es una expresión. Vaya, es como decir, ese cabrón, vaya, pues, no, no. Vaya, pendejo es una... El Piojo, Sabo, tiene razón en esto. Muy bonita. Es un... Está bien, órale. Voy a reder con tu edillo. Vienes a toda madre, cabrón. Mira, con que te voy a poner un piquito de gallo, espérate. A ver, yo no hice salsa, esos no lo hice. Ah, pues, ahí está la diferencia, güey, ve. Por eso me han dicho el jugo Magui y el ese, mi amor. Hoy no hemos hecho ninguna receta. Hoy es puro pleito. A ver, cuéntame... Oye, oye, Alcalá, aquí tú no entras, güey. Porque eres demasiado noble, ¿no? Gilberto, sí, mira. Gilberto, ¿no está? Mira nada más, Alcalá. Mira con la chela. No, nada más. Con piquito. Mira, Terry. Con piquito. Alcalá nomás está preparando. Alcalá es el número uno mandilón que tiene ahí en la familia. Mira, lo está preparando para toda la familia, güey. Claro. Fuey, mantiene a 26 personas en su casa. Yo ya lo sentí al horno. Tiene un séquito de ayudantes también, Alcalá. Lo bueno de ser el rey de Morelos o... El conde de Morelos, sí, eso está bien. El conde, sí. Oye, pero yo creo que le eché un queso que no se... Yo creo que es muy chafa el queso que le eché porque no se derrite. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué queso es? Es plas. ¿Cuál es el queso que tenemos que usar aquí? ¿El plas? ¿Qué acaso están los molletes, eh? Muy bien, muy bien, negro. ¿Qué acaso estoy con todo, mira? No puede ser tan corriente, güey. O sea, hay un invitado de lujo hoy, como está salvoreando. Aquí tenemos... No, yo no sé si es que si es plas o es vas. O es varía, ¿no? El negro Santos hace, además de molletes, hace felloada. Hace picaña. Picaña, papá. Es más, cuando quiera, pregúntale, pregúntale a Gilberto. ¿Cuántas picañas hemos hecho? Dile, Gilberto. Me he comido más de 10 picañas en casa de Negrito Santos. Para que vean, papá, eh. Te comió la picaña el alcalá. Oye, Gerardo, no lo vas a poder a decirle, pero ¿qué piensa de lo que hizo el traspaso después de 20 años de monarca para Bazatlán? Mira, yo te digo la realidad y yo pensando más en lo que es una cuestión de liga general. Por ejemplo, el NFL, cuando hace, o lo mismo lo hace la Mayo League Soccer, cuando tienen ese tipo de estudios de mercado y de repente los Raiders, ¿no? Se van a Las Vegas, ¿no? Para una cuestión de generar más apuesta, para generar más afición, para generar más esto, o sea, en Oakland estaban destrozados, ¿no? Entonces se van a Las Vegas. Después ves otro equipo como los Rams, ¿no? Que estaban en San Luis y que fueron campeones en San Luis y que de repente forjaron la opción en San Luis y regresaron a Los Ángeles, ¿no? O sea, eso pasa. El equipo de Michael Jordan, cuando compró el equipo de Washington, ¿no? Estaba en otro lado. Es decir, sí existe un argumento económico sólido. A mí, yo lo veo de esa manera. No puede estar totalmente equivocado. Nunca vas a ver que se cambia. O sea, si se cambiaron los Dodgers, los Dodgers de sede, ¿no? En algún momento de su historia. Yo no veo al Madrid, obviamente al Barcelona, ni al América, ni a las Chivas cambiándose de sede. Eso es natural. Pero hay equipos alternativos como estos que a lo mejor buscando un nuevo mercado pueden hacerla mejor. O sea, no lo veo mal, la neta. Yo lo que pienso es que yo coincido con Gustavo, ¿no? Yo creo que si tú no lo mantienes una historia, no erradica algo a las cosas, como debe decir, pues va a pasar lo que siempre ha pasado en el fútbol mexicano. Día Toros Neza se va para un lado, Atlante se va para el otro. Y no mantiene una historia, independientemente de la parte económica. Que nosotros y el reglamento habla de una certificación que... Y esto está, la verdad, aquí. ¿Qué va a ser? Este, una certificación en donde decía que no quería que entraran los gobiernos en ninguna parte, ¿no? Y desgraciadamente está un gobierno metido, pero yo no lo veo mal, porque a final de cuentas la gente que no quiere que los gobiernos estén atrás, pero los gobiernos de ahí también generan mucho trabajo. Sí, pero no nada más es que esté metido el gobierno, o sea, no está metido como en Correcaminos, que da el 100% del... De la universidad, pero... Aquí dan 15%, que es lo que tiene de límite, y no está mal. Claro, pero independientemente de lo que fuera, porque, a ver, hay empresas que vienen de fuera, como grandes empresas automovilísticas, de piezas, que los gobiernos le patrocina casi 10 años sin cobrar impuestos, y por qué no el gobierno del estado no puede hacer eso, como dando a un equipo de fútbol profesional, a donde entra mucha gente, a donde va 10, 15, 20 mil personas. Eso es diversión cada 15 días, eso es trabajo para la gente, eso va a ser cultura. Entonces, yo no lo veo mal, yo lo veo mal las formas. ¿Por qué no aumentar, como le hicieron la liga a la MLS, y por qué no cambiarle, aumentarle a una nueva franquilla? ¿Por qué quitarle a Monarca esa historia, después de 20 años? Eso es lo que a mí me parece. Sí, tal vez lo que se debe trabajar es eso, la creación de nuevas franquicias. ¿Franquicias? Pero a ver, Jeve, un día lo platicamos, hace muchos años, Gil, recordarás que decíamos, a ver, pongamos sobre la mesa cuánta gente multimillonaria hay en México que quiere invertir en el fútbol, y no que no hay dinero. No, no es que no lo quiera, güey. Hay muy poca gente que quiere invertir, ha habido quien le invierte y quien pierde muchísimo dinero. Hay que platicar un día, hay que hacer una entrevista con Fidel Curi, preguntarle cuánto perdió Fidel Curi en el fútbol, ¿eh? Mira, Gustavo, todo el mundo habla de la crisis de las chivas, las chivas ganan casi 500 millones de pesos o un poco más. ¿Cuánto perdió quién? ¿Cuánto perdió el gobernador de Veracruz? Ah, no, a ver, no perdieron, pero perdieron los bolsillos de algunos cuantos, por eso el fútbol no es negocio, porque quiebra a los demás. Pregunta, Paco, ¿cuánto perdió de su inversión? Pero pregúntale a los promotores cuánto dinero no tendrá. Por eso, negro, pero a ver, una cosa es lo que invierte el dueño de un equipo y otra cosa es lo que vende. Chivas es esa parte, América es esa parte. A ver, pero... A ver, Gustavo, en el fútbol, si tú no sabes administrar lo que tú puedes como opera un equipo de fútbol, a ver, un equipo de primera división con dos jugadores buenos que ellos lo tengan, con ese dinero le sirve para patrocinar todo el año. Todo el año. Con todos los buenos jugadores. A mi familia, güey. O sea, Sanidad. A ver, adelante, Pedro Obregón. ¿Ya pusiste los moñeques? Ya está. Ya le llevé a mi mujer, ya le llevé a... a mis hijos, ya a todo el mundo. A ver, gracias. Gustavo. Usted se la pasa. Ahí está, ahí está. Lo estoy preparando con Piquito de Gallo. Oye, hablando de Piquito de Gallo, no sabes el que hace uno de mis tíos que se llama Orlando. No sabes qué cosa. Ya le voy a decir que nos prepare uno. Sí, no, güey. Yo también tengo la tía chata, güey. Hace unos planes de poca mano. Mira. Mi tía chata no la conocemos. No, tampoco tu tío. A él sí lo conoce, Gil, claro. Sí, no, la tía chata, mira, mi tía chata por cueda, güey. Hace unos dulces de leche de poca madre en las nomas, güey. La tuya se pura langosta, güey. Es diferente. Oye, un pan. Pura de tomate. A mí me grito, pero dale la vuelta porque no lo vemos. Abajo, 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 abajo. Exacto, sí. Muy bien, eh. Yo voy a comer. Son muy buenos para cocinar. No, y cosas elaboradas, por supuesto. Sí, no, esto fue complicadísimo. Sí. No, bueno, ¿qué va a cocinar? Mira, con su choricito de pamplona, con su aceite de olivo, con su pico de gallo, todo bien hecho. Estás muy bien, Gilberto, eres muy bueno. Ahora tenemos que decir salud y decirle a Lídero Santos que le agradecemos de verdad que haya estado con nosotros el día de hoy. Creo que se tiene que repetir esto. Creo que lo vamos a sumar a esto. Buenísimo, eh. Empieza a quemar, güey. A ver. Buenísimo. Oye, gracias por hacerme mi cena, cabrón. Es que es uno, dos, tres. ¡Todo su pecho! Quedó buenísimo, muy bueno. Oye, negro. Pero no te, no te, por la mano seas marrano. Espérate, Jerry, nada más antes que nos vayamos, que nos cuente el negro ¿Cómo eran esas salidas del Club América para ir a comer tacos? Este, los clamatos que les preparaban ahí en la cafetería. Ahí sí había fiesta, negro, ¿no? Porque unos decían que nada más en Veracruz. ¿En dónde? ¿O no? No, pero ¿en dónde? En la salida de los tacos. ¿En cuáles? Pues los de ahí de Coapa. No, yo, mira, fui una vez, fui una vez a los tacos de Coapa, pero no sé si del Copacabana hablas o de cuál taco. No, no, amigos. Los famosos, pero tú tanúscalos. Yo siempre fui, y me encanta estar hoy a los tacos de Copacabana, pero ahí no tenían ninguna fiesta. No, fíjate, Gustavo, ¿te acuerdas? En TV Sexta, atrás del América. Sí, sí, sí. Y íbamos a unos tacos, que Gilberto no me dejará mentir, de longaniza buenísimos, de carnitas buenísimos, enfrente de la prepa 5. ¿Te acuerdas, Gilberto? Sí, que le decíamos más. No, las gorditas de clámpano. Las nalgonas. Las nalgonas. Así se lo bautizó Gilberto Alcalá. Son las nalgonas. No te hagas, güey. No, no, no. Eran las mejores. Oye, las gorditas de clámpano y... Cansar el hueso. Cansar el hueso y tlalpan ahí las gorditas de chicharrón, que las llevaban para la Bundesliga. Y chicharrón, frijoles, queso, buenísimas. Narrábamos los partidos de Bundesliga y en el medio tiempo comíamos las malditas chichas de esas cosas y en el segundo tiempo nos quedábamos jetones, porque el partido era malísimo y tragábamos cinco gorditas. Pero bueno. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál es cierto que era? Oye, lo que pasa es que antes ahí estaban en los estudios de TVC, ¿verdad? Sí, ahí siguen, ahí siguen. Ya, ya, Cospa, ahora ya que me acordé. Bueno. Ah, claro. Yo fui ahí en Liorna al principio cuando llegué yo. Ibas con Fox en los programas. Pero yo no comía, no era mucho de comer tacos, yo creo que vine a comer tacos después ya de grande. Sí, no, güey. Bueno, jóvenes, se acaba el tiempo, estuvo buenísima la receta el día de hoy. No me va a contar más de fútbol. No me va a contar más de fútbol después de comer. Carlos Santos, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Ojalá se repita las veces que usted tenga las ganas y deseo. Aquí están sus amigos Gustavo, Gerardo y Gilberto. Gilberto, ¿dónde estás? No te veo. Ya le apagaste algo ahí, de verdad. No, es un mandelón, Gilberto. No te veo. Se fue a esconder a comer solo. No me veo, no me veo. Oye, no, sí te ves, sí te ves. Oye, Gilberto, has logrado algo que es maravilloso. Hoy cenó el negro. No, hoy cenó bollete. Normalmente hay una picaña, cabrón. Oye, a ver, ahora que pase todo eso, un poquito, les invito a que vengan aquí, Gerardo, vente a jugar golpito, aquí está más cerca, güey. Nos echamos un golpito y después hacemos la receta en tu casa. ¿Sale? Ya está, ya se armó la machaca, papá. Una buena pequeñita, amigo. Hacemos un asado y ya. Ya, además, si quiero, ahorita te pongo ahí para que vea cómo está el refrigerio lleno de carne, de ribay, de cowboy, de tanta madre, pues. Un abrazo a todos, muchas gracias. Oye, gracias. Un abrazo a todos, amigos. Felicidades. Órale, igualmente, cuídense mucho. Un abrazo a todos, amigos. Gracias. ¡Gracias!